Yo soy amigo de toda la humanidad Mi nombre es Walter, no lo puedo negar Yo soy amigo de toda la humanidad Mi nombre es Walter, no lo puedo negar Me estima el hombre, me quiere la mujer Por eso todos me quieren conocer Me estima el hombre, me quiere la mujer Por eso todos me quieren conocer Yo a las mujeres, las quiero como son Buenas morenas, también las de color Yo a las mujeres, las quiero como son Buenas morenas, también las de color Si alguna gringa me quiere conquistar Si esta bonita no me hago de rogar Si es alguna gringa me quieren conquistar Si esta bonita no me hago de rogar Walter, Walter te quieren conquistar Si esta güerita no me hago de rogar Walter, Walter te quieren conquistar Si es morenita no me hago de rogar Walter, Walter te quieren conquistar Si esta gordita no me hago de rogar Walter, Walter te quieren conquistar Si es chaparrita no me hago de rogar El Internacional Casino Yo a las mujeres la quiero como son Buenas morenas, también las de color Yo a las mujeres la quiero como son Buenas morenas, también las de color Es alguna gringa me quiere conquistar Estas bonitas no me vengo del hogar Es alguna gringa me quiere conquistar Estas bonitas no me vengo del hogar Walter, Walter te quieren conquistar Estas güeritas no me vengo del hogar Walter, Walter te quieren conquistar Estas morenitas no me vengo del hogar Walter, Walter te quieren conquistar Estas gorditas no me vengo del hogar Walter, Walter te quieren conquistar Estas chaparritas no me vengo del hogar Con respeto y dedicación para el amigo Walter del original Acapulco Tropical Acapulco Tropical Acapulco Tropical